bueno chile aquí empezamos ya a practicar para no pasar vergüenza para allá estamos estamos olvidando de de ganar si no vamos a practicar ahí tengo el tiro que falle con 60 y ya un tiro que no se puede fallar más había muchos errores chile que estaba cometiendo que ya lo vi uno de mis errores que tú una vez me lo dijiste era que ver me bajaba y tiraba y me levantaba entonces ya eso lo estamos corriendo y tengo el tiro de 60 chile a ti una de las cosas que voy a implementar hasta que yo coja el pulso 100% chile unido cojo el punto y hacemos chile y ahí estamos